Esto es para... ¿A dónde la lleva? Que si no se va para atrás. ¿Qué tanto me sale ponerle un aire, Oliver? ¿Una unidad? ¿Cuánto me cuesta? El aire cambio de 50. ¿Sí? ¿Un poquito de moto? Sí. Bueno, luego te la traigo, ¿no? El de control. Sí. El de control. Aquí por cuatro, por cuatro, por ciento. No, el de control está bien. El de control está bien. Yo estoy viendo que... No, no, no. ¿Tú me la ves? ¿Se puede hablar bien frente? ¿Se ve? No, 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 no. Ponle un poquito de directo. De directo. De directo. Ah, ok. Perfecto. ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Puesta de paso! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! Listo, pues ya con esto hay en caja de placa. Sí, de este lado le van las láminas y este y ahí va a pagar y ya.